Gracias a Dios, sabemos que en el día de ayer ha sido publicado en el boletín oficial de la provincia la resolución número 31 del Comité Operativo de Emergencia. En esta resolución se aprueba la apertura de las iglesias que ya había sido dada por parte de Nación, pero sabemos que cada provincia tiene que hacer su propia bajada. Y en esta resolución también se aprueba el protocolo correspondiente para tal actividad. ¿Cómo son los horarios? Dentro de los protocolos al ingreso nos dieron alcohol en gel, el trapo en el piso con lavandina, las medidas para cuidarnos entre todos. Bien, el protocolo indica una franja horaria establecida dentro de la cual ya cada parroquia o cada iglesia puede organizarse según las propias condiciones. La franja horaria por protocolo es desde las 8 y media de la mañana hasta las 20 horas. En el caso de la catedral nosotros vamos a tener abierto por algunos días, solamente por la mañana, de 9 a 12. Y seguramente en las próximas jornadas vamos a establecer un horario por la tarde. ¿La secretaría para el pedido de misas y ofrendas en horario diurno por ahora? También, ¿no? Se abre la catedral y se abre la secretaría y la santería. Hay que tener en cuenta que por protocolo, así como está en la actividad comercial y también en las actividades recreativas, el ingreso es por terminación de DNI. Lunes, miércoles y viernes terminación par y martes, jueves y sábado terminación impar. Y en el caso de los días domingos es una terminación libre, digamos así, ¿no? Bien, lo llevo un poquitito más adelante. ¿Este año Procesión del Milagro se ve complicada en torno al COVID-19? Bueno, no tenemos certeza con respecto a esto porque sabemos que la situación va cambiando cada día, ¿no? Bueno, no solamente del mundo, sino también yendo a lo más chico, cada provincia está haciendo su propio avance y algunas provincias que a lo mejor han tenido que dar marcha atrás con respecto al avance de la nueva normalidad. En el caso de Salta, podemos decir que tenemos una situación epidemiológica muy buena, ¿no? No hay contagio comunitario, pero eso también nos lleva por ahí a planificar distintas alternativas con respecto al milagro de este año. Por un lado, decir a la gente que el milagro lo vamos a hacer, ¿no? De que vamos a vivir el tiempo del milagro, pero ajustados a las circunstancias que este año está atravesando el mundo entero. Por lo pronto, estamos marcando distintos planes de acción, pero no podemos en este momento tener ninguna certeza con respecto a cómo lo vamos a vivir.